Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner una foto a un contacto en Motorola One Action. Para eso hay que abrir el marcador. Ahora hay que abrir contactos, pulsamos contactos y elegimos un contacto de aquí. Ahora pulsamos aquí editar contacto, pulsamos aquí. Y aquí podemos hacer una foto o elegir una foto de nuestra galería, pulsamos elegir foto, elegimos una foto, cortamos un poquito la imagen, pulsamos listo y aquí arriba guardamos los cambios y ya está, como ves, el contacto ya tiene una foto puesta. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.